Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends en el que vamos a ver todas las nuevas habilidades de Sivir Si, esto que estáis viendo en pantalla es la auténtica locura que ha creado Riot Games con este nuevo reward para las habilidades de Sivir Si quieres saber que van a hacer todas y demás, pues quédate hasta el final, dale un buen like, suscríbete y quiero que me comentes que te parece Porque yo, para mí, uno de los reward más rotos que ha sacado sin duda Riot, así que sin más, ¡vamos allá! Vale gente, nos vamos a ir con la lista de cambios, de hecho, lo que hemos podido ver es la W que ahora la repasaremos un poquito mejor Pero vamos a ver lo que nos dice Riot en este aspecto, vamos a intentar traducirlo lo mejor posible, ¿de acuerdo? Aquí nos dan como una especie de lista de mejoras que le querían dar a Sivir y querían que fuese Sivir el mejor carry de daño en zona En AOE de todas las teamfights de los campeones críticos, es decir, quieren que sea la mejor con diferencia de los campeones que se stackean con crítico ¿Qué es lo que van a hacerle? Pues básicamente ahora la pasiva va a tener mucha mejor sinergia con los ítems, bueno, el hecho de los attack speed Es decir, una mejor sinergia con lo que vienen siendo las composiciones de attack speed También vamos a tener la Q que ahora va a escalar mucho mejor en toda la partida, es decir, va a ser mucho mejor al final de la partida también ¡Atención! La W quieren que sean pues como una habilidad que otorgue mucho más DPS La E, atención con la E porque sé que os va a gustar porque ahí me ha dejado Giga Broke Y ahora ya no depende, no simplemente la vas a utilizar para obtener mana Y la R pues mejora a Sivir mucho más que lo que viene siendo al equipo Nos vamos a ir con las estadísticas base que esto realmente pues, oye, lo modifican un poco De hecho fijaos que el mana en este caso empeora, es decir, le bajan el mana, pasa de 325 más 50 a 300 más 40 Pero en el caso también vemos nerfeo, en la regeneración de mana Vemos que el AD también se lo bajan y es que ahora después vais a entender mucho por qué El AD por nivel en este caso sí que se lo mejoran porque es lo que os he dicho Tienen que Sivir sea mucho mejor, no tan fuerte a lo mejor en early game Pero sí más fuerte sobre todo, más enfocada al endgame Vemos que la base de vida también se ha visto reducida en 32 puntos Y el attack speed, aquí es donde ya empieza a venir lo bueno, se la aumentan de 1.6 a 2 Vemos que también ahora, pues, tiene mejoras en cuanto al tema de la pasiva Le mejora la velocidad de movimiento y también ahora ya, bueno, antes de caer a cada 2 segundos Pues ahora no decae a los pasados los 2 segundos ¡Atención! Porque venimos ya a lo bueno Vemos que la Q, en este caso vamos a ir viéndolo porque la Q dentro de lo que cabe es lo que menos cambia Vemos que él se nerfea, se nerfea bastante en early porque pasa de 35 al 15 Pero vemos como lo mejoran bastante en late, pasa de 95 a 115 Es decir, que la Q va a acabar mejorando bastante Vemos también que el radio de AD, en este caso también cambia un poco ¿De acuerdo? Porque, fijaos, de hecho, puede que haya algunos cambios Se queda tal cual estaba antes al principio, es decir, que no acaba mejorando luego a 1.3 Sino que se queda a 0.7 El cooldown, fijaos, que también ahora es bastante mayor Es decir, pasa de 7 segundos a 12 y luego por último 10 Pero atención, porque ahora tenemos que el casteo escala con la velocidad de ataque Es decir, por eso le han metido más segundos, amigos Porque podemos reducirle el cooldown con la velocidad de ataque de la propia campeona Tenemos también ahora que, ojo, el escalado con los críticos Lo tenemos, tiene el 100% de bonus Es decir, ya estamos viendo que lo que está haciendo Riot es killear directamente A la civil de letalidad para hacer una civil más de DPS con mucho más crítico Es decir, que ahora va a hacer el 100% del bonus de daño ¿Con qué? Con críticos Y vemos que en este caso, pues, al igual que hemos visto que han bajado todo el mana Pues también se ha visto reducido su costo Es decir, pasa de 70-110 a 55-75 Es decir, que está bastante bien Y luego tenemos que en este caso Tenemos que la velocidad en la que se lanza el boomerang Al principio es un poquito más, son 100 unidades más Pero luego le bajan 150 unidades más Con lo cual está guay Es decir, que me parece interesante Y ahora viene lo guapo Ahora viene lo que yo pienso que va a desquebrajar más de una cabeza Y es la habilidad La W, la E y la Ultimate Porque nos vamos con la W Quieren hacerlo como por así decirlo Infinita Porque han modificado Y ahora escala también con Attack Speed Y de hecho se ve beneficiada con las silencias de los Attack Speed Que de hecho es lo que vemos aquí Una auténtica locura de rebotes Porque ahora puede rebotar en diferentes objetivos De hecho, fijaos que lo vamos a tener aquí Tenemos que la duración del buffo antes era 3 ataques Es decir, como que podía obtener más velocidad de ataque Pues ahora es 4 segundos No 3 ataques 4 segundos Ahora tenemos que el nuevo El bonus de Attack Speed Ahora pasa de 20 al 40% Cuidado Ahora que tenemos el máximo El infinito Ahora pasa a 7 ricochet Es decir, que puede rebotar hasta 7 veces 4 en un mismo objetivo Y por ejemplo, 3 en otro Es decir, me parece una auténtica locura De hecho, fijaos Porque aquí nos lo muestra un poquito Pues como viene siendo Aquí vemos como va a castear a la Ultimate Que también lo veremos ahora Fijaos que el criticazo le pega Y tiene una Will muy normalita Que podría ser perfectamente Pues el Huracán Veruna Un Finfinito Y una Sanguinaria A esto le metes un bailarín y se te va la olla Fijaos como empieza a pegar Fijaos como baja también el cooldown De la... Que a lo mejor no lo veis bien del todo Pero baja el cooldown de la Q Y fijaos como empieza a rebotar Como una auténtica locura Y el CD que tiene Es una auténtica pasada también Es decir, que se vuelve totalmente loca Es decir, Sivir con esta itemización Con este reward En una teamfight Que pueda llegar a ser medianamente larga Va a ser hiper ultra mega determinante Porque va a poder aplicar una cantidad de daño Extremadamente alta Y sobre todo va a tener también la posibilidad De bajarse muchísimo sus cooldowns Como digo, es una auténtica barbaridad También vemos Como es su... Lo que es su escalado en la D ¿De acuerdo? Se queda en 0.3 También tenemos que el rango Se lo mejoran De 450 unidades a 500 unidades Y ahora le mejoran también los costos de mana Porque antes era plano 75 Y ahora pasa de 75 al principio Pero luego mejora a 55 Nos vamos ahora con la E Que a mi la verdad Me ha estallado la cabeza Porque realmente Ellos querían que se eliminase Pues que la E Solamente se utilizase Para respawnear mana Si, si La han quitado el mana Pero atención Porque ahora Lo que va a hacer Sivir Es curarse Amigos Si, ahora Sivir Con la nueva E Se va a curar Es decir Ya no va a otorgarnos mana De hecho Es algo Que se lo quitan Pero va a otorgarle curación Y no solamente la curación Que le va a otorgar también Tachán La pasiva Se la va a poder aplicar Es decir Aquí lo tenemos Aplica la pasiva Y aplica unas curaciones Que vendrían Pues de 0.6 0.8 Del total de AD Más el 0.5 de AP Ya me veo aquí Al típico hippie volgado En los comentarios Diciendo Me la voy a rushear Full AP Para que me peguen una de estas Y me cure toda la vida La verdad es que va a ser Una brutalidad Pero ahora claro Como consecuencia Pues tiene costo Ya no cuesta 0 de mana Sino que cuesta 40 Y también vemos Que le han mejorado Bueno en este caso Empeorado perdón Los cooldown Pasa de 22 a 10 Que era antes A 22 a 14 Le meten 4 segundos más Pero es que esto perfectamente Como he estado debatiendo Con algunos moderadores Con Likri, Comordi y demás En late game Perfectamente Te puede curar 200, 300 casi de vida Eso En una teamfight En una de carry Puede llegar a ser Muy pero que muy Determinante Con lo cual me parece Una auténtica locura Y por último Nos vamos a la ultimate Que no menos importante Y es que ahora Básicamente lo que hacen Es que Sivir Mejore mucho más A nivel De la propia campeona Más que realmente Ayudar al resto Así que Le quitan El ataque speed Le quitan Lo que es el burst De velocidad de movimiento Inicial que daba Y ahora lo que hace Es que La velocidad de movimiento De Sivir Más la de los aliados Pasa del 20 Al 30% Es decir Al principio Será de 20 Y luego será de 30% Cuando tengamos La ultimate mejorada Pero atención Aquí es donde empieza A venir lo guapo Y es que Vamos a tener La duración De la ultimate Antes era De 8 segundos Ahora va a ser De 8 al principio De 12 al final Pero esto es Lo tocho Riot le ha gustado Lo de las habilidades infinitas Y de las ultimates infinitas Ya la ha hecho con Olaf La ha hecho con Swain Y Sivir No podía ser menos Sivir Se refresca Es decir Se restaura Vuelve a tener otra vez Toda la habilidad Si consigue Una kill O una asistencia Es decir Va a tener La ultimate Entre gomillas Dentro de una teamfight Infinita Si consigue alguna asistencia Y demás Lo cual me parece Una auténtica brutalidad Y ahora los autoataques Durante la ultimate Lo que van a hacer Es que van a reducir Las habilidades básicas De Sivir Que por eso Vemos aquí También la auténtica locura Cuando se tira la ultimate Porque ahora Cuando se tira la ultimate Y empieza a pegar básicos Se va a reducir El cooldown De la Q De la E Y de la W Es decir Que va a poder aplicar Pues estas literalmente Cadenas prácticamente infinitas De rebotes De shurikens La verdad es que a mi me parece Un reward muy rosa Este reward va a estar Ya esta semana En el servidor del PB Es decir Que vamos a poder tener Se va a juntar Un servidor bomba Con Nila Para testear Con las skins Star Guardian Esperemos Y sobre todo También con este Reward de Sivir Que pinta demasiado bien Así que no sé Vosotros que opináis Espero que os haya gustado Comentadme Que os parece Y demás Y nos vemos en el siguiente vídeo Amigos Adiós 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 Adiós